Todos los que están muy preocupados por el tema de cultura, quiero decirles que no dejen de preocuparse. Ya era hora de que se preocuparan por el país. Qué bueno, síganse preocupando. La reducción del 16% no tiene ninguna importancia porque antes en el presupuesto de cultura se robaban el 30% con moches. Ahora ya sin moches, en realidad ganamos un 14% de aumento. Así que tranquilos, paciencia porque este va a ser el mejor gobierno de México. No dejen de preocuparse.